¡Hola! ¿Qué tal mis bellas amigas? Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la niña girasol. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son Hinojo, si no cuentan con este color amigas no se preocupen, pueden mezclar blanco con una pizca de verde musgo y así obtienen hinojo. Hinojo es un tono verde pero muy clarito. Verde musgo, cerámica, verde pantano, amarillo limón, amarillo cadmio, blanco, vamos a utilizar un pincel lengua de gato número 2 y también voy a utilizar uno del número 6, también lengua de gato. Vamos a tener a la mano también un delineador 10-0. Voy a comenzar a trabajar con esta área de aquí, toda la voy a pintar con hinojo. De la misma forma que voy a pintar esta manguita, van a pintar esta que tiene aquí. Ya que realizamos toda la base con hinojo, ahora vamos a utilizar verde musgo y voy a aplicar verde musgo en esta área de aquí y aquí lo voy a llevar hacia arriba. Como pueden ver aquí está dividida la manguita de la niña, vamos a ir aplicando verde musgo aquí para dividir cada uno de los pliegues de su manguita. Gracias. 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 Ya que realizamos esto ahora con verde musgo vamos a marcar el contorno de la manguita. Vamos a ir aplicando y difuminando muy bien hacia adentro. Voy girando mi labor y difuminamos. Voy girando mi labor. Ya que realizamos esto, ahora vamos a utilizar una pequeña cantidad de blanco para dar luz. La luz voy a aplicarla aquí, en donde están las arruguitas de su manguita. Aquí también. También aquí en esta área. Aquí. Y aquí en medio también. Solamente vamos a aplicar y difuminar muy bien. Vean, ya que realizamos esto, amigas, vamos a realizar esta parte de aquí. Toda ella la voy a pintar con verde musgo. Voy a avanzar pintando esta área. Ya que realicé esta área de aquí, amigas, ahora vamos a utilizar una pequeña cantidad de verde pantano. Si no tienen verde pantano, pueden utilizar negro. Y en esta área de aquí voy a dar sombra. Tomando pequeñas cantidades de pintura y deslizando hacia adentro. Lavamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar una pizca de blanco para dar luz. Voy a girar un poquito mi labor. Y voy a comenzar a aplicar la luz de aquí hacia este lado. Vean, utilizando pequeñas cantidades de pintura en mi pincel. Vean, dám Rose. ¿Vean? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que realizamos todo el área con cerámica, amigas, voy a utilizar una pequeña cantidad de verde pantano y debajo de la manguita voy a dar sombra. Como les digo si no tienen verde pantano pueden utilizar una pizca de negro solamente, pero muy poquito sin tapar el color de base. En esta parte de aquí junto al centro del girasol también voy a aplicar verde pantano y difumino hacia adentro de esta área. Ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco en esta parte de aquí. Y aquí solamente será una pequeña cantidad. En el otro lado también vamos a aplicar luz con una pizca de blanco. Y en esta área de aquí en medio también voy a aplicarlos con blanco. Deslizando solamente de un lado hacia otro. Ya que realizamos esto, amigas, ahora vamos a comenzar a realizar los pétalos. Voy a pintar este, toda la base irá con amarillo cadmio. Ya que realicé esto, amigas, como pueden ver, este pétalo está debajo de este. Vamos a agregar sombra con cerámica. Vamos a realizar todos los pétalos para realizar al final el centro del girasol. Voy a comenzar aplicando aquí sombra con cerámica. Ya que realizamos esto, ahora vamos a jalar pequeñas pinceladitas hacia arriba del pétalo. Sin tapar por completo el amarillo cadmio. Recuerden que es la base del pétalo. Ya que realicé esto, ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Y voy a utilizar amarillo limón. Voy a aplicar amarillo limón de aquí hacia abajo. Tomando pintura solamente de un lado del pincel sí, del otro lado no. Deslizamos pequeñas pinceladitas hacia adentro con amarillo limón. En este lado también voy a aplicar amarillo limón. Y deslizo pequeñas pinceladitas hacia adentro del pétalo. De esta forma, vean, ya realicé un pétalo. Vamos a realizar uno más. En casita ustedes van a ir viendo que pétalo va debajo del otro. Este pétalito también va debajo de este, al igual que este que tenemos aquí. Voy a realizar este que está completo. Este irá trabajado de una forma diferente. Voy a realizar toda la base con amarillo cadmio. Estos pétalitos que están aquí los van a realizar de la misma forma que realicé este. Ya que realicé este pétalo, ahora vamos a aplicar la sombra. La sombra la vamos a aplicar justo aquí con cerámica. Y de aquí hacia arriba vamos a aplicar pequeñas pinceladitas. Giro un poquito mi labor. Sin tapar por completo el pétalo. Lavamos muy bien nuestro pincel. Recuerden siempre tener a la mano un trapito. Y un trastecito con agua para ir lavando nuestro pincel entre color y color. Y ahora voy a aplicar amarillo limón de aquí hacia abajo. Y de aquí hacia abajo voy a crear pequeñas pinceladitas. En el contorno del otro lado también vamos a aplicar amarillo limón. Deslizamos igual pequeñas pinceladitas hacia adentro del pétalo. De esta forma amigas vamos avanzando con los pétalos. De la misma forma que realicé este van a realizar estos dos que faltan. Estos los vamos a realizar de forma diferente. Espero que les haya gustado este video. Sobre todo que sea de mucha ayuda para ustedes. Si es así recuerden no olviden darle me gusta. Y no olviden suscribirse a mi canal mis bellas amigas. Para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos. Añadirlos sus favoritos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Bye. ¡Suscríbete!